Miles de seguidores de Fernando del Solar se encuentran preocupados pues recientemente se informó que el carismático presentador tuvo que ser hospitalizado de emergencia por un cuadro de neumonía. Desde este jueves, a través de redes sociales circuló el rumor que hablaba sobre el estado de salud del argentino, por lo que sus fanáticos comenzaron a encender las alertas. Después de la controversia e incertidumbre que se generó en el ciberespacio, el manager de Fernando del Solar, Aaron Olvera, decidió hablar para aclarar qué es lo que estaba padeciendo el conductor. De acuerdo con información publicada por el portal TV Notas, Olvera aseguró que Fernando del Solar fue trasladado de emergencia al hospital debido a que se le complicó un cuadro de neumonía que padecía. Justo por estas fechas, los fríos, el tipo de enfermedades que se presentan, que son típicas de esta época. Lo único es que Fer debe cuidarse porque afortunadamente lo que lo afectó ya se está tratando. Por ahora, Fernando del Solar no ha dicho nada al respecto, pero sus seguidores esperan que pronto pueda mencionar algo sobre lo que sucedió para aclarar que se encuentra recuperándose. El portal Infobae detalló que Fernando del Solar ingresó al hospital del Pedregal desde el 23 de diciembre y se aseguró que se encuentra en el área de terapia intensiva. Hay que recordar que el pasado 24 de octubre Fernando del Solar anunció que saldría del matutino venga la alegría, ya que su estado de salud no era el adecuado para seguir laborando en la emisión. En aquella ocasión, el conductor explicó que no se trataba de una recaída del cáncer que lo había afectado años atrás, sino de un problema de hígado que podría aliviar con el tratamiento adecuado y reposo. Mi hígado no está absorbiendo los nutrientes, por eso estoy bajando de peso y los médicos me explicaron que tenía que bajarle al ritmo de trabajo, manifestó. Por el momento, se espera que pronto se emita un comunicado oficial en el que se detalle el estado de salud de Fernando del Solar. ¿Qué opinas sobre Fernando del Solar? ¿Qué opinas sobre Fernando del Solar? ¿Qué opinas sobre Fernando del Solar?